Hola, soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el Xperia Play, un teléfono de Sony Ericsson que como pueden ustedes ver tiene controles de videojuegos muy similares a los de Playstation es un teléfono Android 2.3 y vamos a ver el contenido de la caja antes de enseñarles el teléfono en sí esta caja tiene además de teléfono que pueden ver ustedes aquí los cables de conexión, el conector a la corriente, este es el USB y este es el cable con este cable conectan el adaptador para la corriente o conectan la computadora de un lado es micro USB y del otro lado es USB además tienen este compartimento en donde tenemos los audífonos manos libres son audífonos que tienen micrófono también para que ustedes puedan utilizarlo como manos libres el conector es 3.5 milímetros, es estándar y los audífonos son, tienen unas gomitas finalmente tenemos el manual y la garantía y aquí está ya el Xperia Play, vamos a ver que tiene por el frente tiene por supuesto su pantalla táctil que es de 4 pulgadas acá arriba tiene una cámara frontal, tiene detectores de proximidad y en la parte de abajo cuatro botones físicos, estos botones son para regresar, para ir al home, para el menú y para las búsquedas en la parte de abajo tiene solamente un micrófono y la muesca para quitar la tapa, en un momento se la vamos a quitar la parte de arriba tiene el botón para encender, apagar y bloquear el teléfono por un lado tiene el control de volumen para subir y bajar el volumen y estos botones que cualquiera que haya usado un control de Playstation recordará que están el L y el R como parte de los controles de los juegos por el otro lado tenemos el conector 3.5 milímetros estándar de audio y el conector micro USB que sirve para el cable que lo conecta a la computadora o a la corriente por la parte de atrás tenemos la cámara principal de 5 megapíxeles con flash y un segundo micrófono, este segundo micrófono tiene la función de bloquear los ruidos externos para que tengan una mejor experiencia en las llamadas de voz el teléfono está un poco gordito porque se abre para completar los controles aquí tienen botones de dirección los típicos botones para los controles de Playstation x cuadro triángulo círculo el botón select el botón start el botón que sirve de menú en Android y estos que son el equivalente de las palanquitas esto sirve también para por ejemplo en lugar de utilizar las flechas de dirección también pueden ustedes utilizar este control táctil ok antes de ver el Android en sí vamos a abrirlo para que ustedes vean una pila de 1500 mil amperes que les da muy buena duración durante el día depende también de qué hagan si se pasan jugando en un par de horas se les acaba la pila pero les aguanta un día con uso normal y acá están las ranuras de SIM y la ranura de microSD hay que tener cuidado si su teléfono no viene con estas incluidas la primera vez tuve el problema de que inserté la microSD en la ranura para la SIM y me costó mucho trabajo sacarla creo que es un problema de diseño muy fuerte que no prohibieron pero si ya viene incluida la microSD seguro no tendrán el problema le meten la SIM en la parte de atrás y ya el caso es que aquí hay dos ranuras mucho cuidado cuando las manejen pues eso es todo por la parte de atrás y ahora sí vamos a a ver el teléfono en sí es un Android 2.3 que se puede poner en silencio o quitarle el silenciador desde aquí lo desbloquean y la pantalla es muy brillante se ve muy bien es de las primeras cosas que se notan los colores muy bien creo que siendo un teléfono de gama alta es lo que uno esperaría y en ese aspecto cumplen muy bien el Sony Direction con su Xperia Play por otro lado les decía tiene dos cámaras la trasera de 5 megapíxeles y esta delantera que pueden ustedes usar para no sé videoconferencia para tomarse fotos etc tiene conexión 3G HSPA es decir alta velocidad por supuesto tiene Wi-Fi que en este momento está activo tiene Bluetooth también y por ser Android 2.3 tiene la opción de compartir sus datos 3G a través del Wi-Fi aquí en la configuración se van a anclajar a red y zona activa y pueden tener zona activa Wi-Fi portátil ahorita está en gris no se puede activar porque tengo el Wi-Fi como datos pero si no lo tuviera y tuviera la indicación 3G al momento de activarla pueden ustedes compartir con dispositivos que estén a su alrededor los datos que normalmente tienen en su teléfono como cualquier Android tienen ustedes varias pantallas en este caso son 5 para que ustedes puedan ponerles widgets si se fijan los botones de abajo no se quitan aunque son configurables ustedes pueden cambiar lo lo que aparece ahí pero los widgets ustedes los pueden cambiar o no en el menú pueden ustedes encontrar el acceso al Market que es donde pueden instalar muchísimas aplicaciones con sus correspondientes widgets entre las opciones de estas nuevas versiones de Android por ejemplo estas aplicaciones las pueden ustedes ordenar de manera alfabética lo más usado lo recientemente instalado etc y tienen ustedes por default muchas aplicaciones tienen Facebook correo electrónico galería la cámara una aplicación que se llama Track ID que les permite identificar música graba lo que están escuchando ustedes lo manda a internet y les devuelve el nombre y algunos juegos este teléfono está diseñado para mejorar la experiencia para los videojugadores pero en ningún momento es un reemplazo para una consola portátil aquí tienen ustedes en los widgets algo que se llama PlayStation Pocket que son las aplicaciones creadas por Sony para este teléfono que probablemente exploten mejor los controles porque son de hecho juegos para el PlayStation 1 o para el PlayStation viejo tenemos otro widget en donde tenemos los juegos más recientes que también están hechos para cualquier Android pero que en el Xperia Play han sido adaptados para aprovechar también los botones y además tenemos los juegos de Android el Angry Birds o cualquiera de ellos en cualquier momento si ustedes deslizan la pantalla entran ustedes al lanzador de juegos juegos de Xperia Play Asphalt 6 Bruce Lee FIFA 10 Happy Vikings Madden NFL Spider-Man Star Battalion originalmente había 5 Bruce Lee FIFA Madden Spider-Man y Star Battalion todos ellos son gratuitos son los que les vienen de fábrica adicionalmente instalé el Happy Vikings y el Asphalt 6 esos los obtienen de esta otra pestaña que dice más juegos aquí están las opciones para juegos descargables que ustedes pueden obtener si compran estos por ejemplo que dicen Free no tienen que pagarlos pero los demás si tienen diferentes precios desde 40 hasta 70 etc vamos a ver cuánto cuesta por ejemplo el IneForSpeed Shift los manda a un sitio web les permite bajarlo es el Download Now lo bajan lo prueban una vez y después lo tienen que comprar me pasó con el Worms Worms HD que debe estar por aquí lo bajé lo jugué una vez y a partir de ese entonces me dijo para seguir jugando tienes que pagar ese costaba creo que 40 pesos les voy a enseñar el el Spider-Man este juego creado por GameLog tiene opciones para usarlo con la pantalla únicamente pero quiero que vean cómo funciona con estos controles ahí está el juego ahí dice toca la pantalla pero vamos a usar el botón X que es el equivalente me puedo mover con estos botones ahí está en opciones minijuego partida nueva o puedo con esta también regresar o puedo usar la pantalla cualquiera de ellos vamos a bajarle un poco así partida nueva y a pesar de que tengo en la pantalla de los controles voy a estar utilizando estos controles para jugar para que ustedes vean cuál es la experiencia completa de este teléfono Xperia Play tiene un procesador poderoso los gráficos están decentes entonces cada uno de estos botones tiene estas asignaciones que normalmente me permitirían normalmente tendría que tocar pero no con la X salto con el cuadro golpeo con el círculo lanzo de la araña y ya son tres estos tres están asignados a estos con estos me puedo mover tocando la pantalla pero también puedo usar estos botones o incluso esta que sería la palanca en la log ok entonces vamos a ir a salvar atacar enemigos ok vamos a usar los combos aunque hay acciones que si tienen que ser en la pantalla porque no hay un botón dedicado acá para ese tipo de acciones ok me salgo de aquí apretamos start para irnos al menú principal y salirnos de aquí y con el botón de regresar me salgo del juego esta es una de las experiencias de juego pero les quiero mostrar también otra con el playstation pocket este trae por default el crash crash bandicoot me dice que lo jugué anteriormente nuevo juego que es un juego que fue hecho para playstation el original y que me permite utilizar también estos botones si ustedes quieren más juegos de estos van al android market y buscan playstation pocket actualmente encontré cinco juegos también son de paga es decir no son gratuitos y aquí tenemos ya las opciones de nuevo puedo usar estos botones y estos funcionan como deberían como están diseñados para hacerlo bueno aquí está el juego estoy utilizando los controles con el x alta con esperavueltas etc y memoria aquí funcionan igual de la misma manera estos controles pero tenemos el control de menú de android este botón que tiene el mismo icono la misma indicación que acá es el menú aquí está activado este botón que me permite salir ajustar los controles multimedia manual y reiniciar el juego porque este es un juego de playstation ok me voy a salir de aquí entonces aquí tenemos la tienda este juego cuesta 40 pesos 40 30 y como estamos hablando de telcel resulta que se los pueden descontar de su crédito si ustedes usan prepago o se los pueden cobrar en su factura si ustedes usan plan de renta esos detalles por supuesto los tienen que averiguar con telcel pero bueno esta es la manera en que ustedes consiguen los juegos de aquí los descargan rainbow 6 cuesta 40 pesos backstab 40 pesos star front collision 40 pesos asphalt 6 40 pesos es el precio promedio los de playstation son los que vi en 70 y bueno las otras características de este teléfono son las de un android poderoso es un android de gama alta tienen por ser sony ericsson esta aplicación que es el timescape en donde pueden ustedes leer los estatus de sus redes sociales como facebook o como twitter y desde aquí mismo actualizarlas tienen su galería de fotografías por cierto les voy a dejar algunas fotografías ahí en mypodcast.com para que ustedes vean como toma fotos tienen el widget de música se acuerdan que le bajé el volumen vamos a subir solo para que vean que tiene buen buen volumen y finalmente les voy a mostrar el teclado el teclado tiene la opción la opción de usarlo así de manera vertical o también lo pueden utilizar de manera horizontal ok ustedes si ustedes quieren escribir va les va poniendo las opciones por ejemplo cuando se trata de acento o no ahí lo ponen ahí olviden el espacio hola aquí tal ese es el teclado que viene en su Xperia Play un teléfono como les dije de gama alta muy poderoso un poquito gordito quizás porque tiene sus controles para jugar no es un teléfono que vaya a sustituir a una consola pero les da una muy buena experiencia de videojuegos está disponible en México en prepago en un precio aproximado de 8500 pesos más o menos y esta fue la reseña para Byte Podcast